¡Little Angel Español! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a los Juegos Baby Shark! ¡Tiburón! ¡Turururur! ¡Allá voy! ¡Turururur! ¡Tiburón! ¡Turururur! ¡Tururur! ¡Allá voy! ¡Voy por ti! ¡Turururur! ¡No lo harás! ¡Turururur! ¡Voy por ti! ¡Turururur! ¡Voy por ti! ¡Eres tú! ¡Turururú! ¡El tiburón! ¡Turururus! ¡Eres tú! ¡Turururur! ¡Ganaré! ¡Bien hecho, niños! A pelear, tururururú, a pelear, tururururú, a ganar, turururú, a ganar Mantente, turururú, no caerás, turururú, no caerás, turururú, no caerás, turururú, Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Te atrapé ¡Excelente! A encontrar, turururú, turú El tiburón, tururú, turú A pusear, tururú, turú A pusear Atrapar, turururú, turú Tiburones, tururú, turú Muy profundo, tururú, turú Muy profundo Atrapar, turururú, turú Tiburones, tururú, turú Atrapar, tururú, turú Todos ya A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú Te he acostado Te voy a ayudar, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear La vez que salen ¡Rájate! Son las mejores Atrapar, tururú, turú Atrapar, turururú, turú El balón, tururú, turú A saltar, tururú, turú Atrapar Aquí voy tutururuturu, aquí voy tutururuturu, a ganar tutururuturu, a ganar Ayúdenme tutururuturu, te tengo tutururuturu, te tengo tutururuturu, el balón ¡Ganamos! ¡Ganamos! Miren, papá está construyendo una casa de árbol Papá construye una casa del árbol, ia ia o Y se sienta en el tronco más alto, ia ia o Cuidado, algo podría caer y hacerles daño Tiene un serrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos Papá construye una casa del árbol, ia ia o ¿Cómo puedo ayudar? Tiene un serrucho, tiene un martillo, muchas herramientas, clavos y tornillos Papá construye una casa del árbol, ia ia o No es seguro jugar con las herramientas Papá construye una casa del árbol, ia ia o Usa madera para armarlo, ia ia o Con un toc aquí, con un boom allá Toc toc, boom boom, toc boom, sin cesar Papá construye una casa del árbol, ia ia o No, no amiguito, es peligroso para ti, anda con mamá Mi amor, hay que pintar Ayudamos a papá, ia ia o Juntos construye una casa del árbol, ia ia o Con un toc aquí, con un boom allá Papá, nosotros te ayudamos con el resto Toc toc, boom boom, toc boom, sin cesar Papá construye una casa del árbol, ia ia o Papá construye una casa del árbol, ia ia o Estas son muy pesadas para ti, ven conmigo, hay que escoger cosas para decorar Y ayudamos a decorarlo, ia ia o Unos trenes aquí y muñecas allá Nico, no es seguro trepar sobre los moñecas Muecas, trenes por todo el lugar Papá construye una casa del árbol, ia ia o La casa está lista Papá construye una casa del árbol, ia ia o Esperen, tenemos que limpiar primero, está lleno de polvo Y todos juntos limpiamos, ia ia o Limpiar por aquí y barrer por allá Esto es para ustedes, papá y mamá Gracias, amor Limpiar, barrer, hasta terminar Has hecho un buen trabajo Ia ia o Hola chicos, ¿saben a qué se dedica el papá de Carlitos? Es científico Yo soy un científico, un científico, un científico Yo soy un científico y esto hago yo Hago mezclas con burbujas, con burbujas, con burbujas Hago mezclas con burbujas, en tubos las pongo yo Veamos qué hace el papá de Anita Es astronauta Soy un astronauta, astronauta, astronauta Soy un astronauta y esto hago yo Zip, zip, zip en mi cohete, en mi cohete, en mi cohete Zip, zip, zip en mi cohete, por el espacio muy veloz Veamos qué hace la mamá de Jacob Es veterinaria Soy veterinaria, veterinaria, veterinaria Soy veterinaria y esto hago yo Yo cuido a tus mascotas, tus mascotas, tus mascotas Yo cuido a tus mascotas, las hago sentir mejor Y ahora veamos qué hace el papá de Gwen Es constructor Yo soy un constructor, un constructor, un constructor Yo soy un constructor y esto hago yo Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Bam, bam, bum, bum, bam, bum, bum Bam, bam, bum, bum, con mi martillo Y hago casas de todo tipo Veamos qué hace la mamá de Sophie Es doctora Yo soy una doctora, una doctora, una doctora Yo soy una doctora y esto hago yo Y escucho tus latidos, tus latidos, tus latidos Y escucho tus latidos, te mantengo bien sanito Veamos qué hace el papá de Mía Es bombero Yo soy un bombero, un bombero, un bombero Yo soy un bombero y esto hago yo Apago el fuego con mucha agua, mucha agua, mucha agua Apago el fuego con mucha agua, lo tengo bajo control Veamos qué hace la mamá de Billy Es dentista Soy una dentista, dentista, dentista Soy una dentista y esto hago yo Te reviso bien los dientes Abre bien, abre bien Te reviso bien los dientes Los protejo de una infección Veamos qué hace el papá de Juan Es músico Yo soy un músico, un músico, un músico Yo soy un músico y esto hago yo Toco y canto la la la, la la la, la 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 Toco y canto la la la, con mucho amor No hay problema ¿Estás listo para la fiesta de disfraces? No Oh, pero si no te disfrazas, mi amor No vas a poder ir a la fiesta Sí, Juan Todos en la fiesta van a estar vestidos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Hay que enseñarle a papá y a mi hijo Oh, qué hermoso pollito amarillo Te ves genial, Juan ¿Sabes el baile del pollito amarillo? No te preocupes, Juan Te enseñaremos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Buen trabajo, amiguito Bailas como un pollito Ok, es hora de ir a la fiesta ¡Sí! No seas tímido, Juan Esto va a ser divertido Mira quién te espera Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasca el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán Él aletea muy feliz Pío, pío Pero tiene miedo Y es el gavilán ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Papá es el mejor, como él quiero ser yo Papá, eres genial, enséñame a afeitar Papá, enséñame, papá quiero saber Cómo tú quieres ser, el momento de crecer Papá, qué bien te ves, vísteme así también Oh, papá, enséñame, cómo tú me quiero ver Papá, yo quiero hacer, lo que tú haces tan bien Oh, papi, mírame, cómo tú me veo bien Papá, eres genial, cuando crezca más Yo quiero manejar un carrito igual Papá, eres genial, en el volante vas Te miro manejar, también quiero, papá Papá, enséñame, papá quiero saber Cómo tú quieres ser, el momento de crecer Papá, quiero ayudar, cómo tú trabajar Oh, papi, mírame, también puedo armar Papá, qué bien te ves, deporte hay que hacer Oh, papi, eres genial, deporte hay que hacer Papá, enséñame, papá quiero saber Cómo tú quieres ser, el momento de crecer El jefe eres papá, te veo trabajar Oh, papi, cómo tú, yo quiero trabajar Con tanto que aprender, lo sabes todo bien Oh, papi, enséñame, también quiero saber Junto a ti quiero estar, sentado en el sofá Oh, papi, te amo, contigo quiero estar A mí me encanta estar, contigo mi papá Vamos a descansar juntos en el sofá Papá, eres genial, contigo quiero estar Oh, papi, contigo por siempre voy a estar Adiós, niños ¡Chao! ¡Disfruten su cena! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz Chuchu, chuchu Chuchu Gracias abuelito y abuelita ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz Es fácil Respira, levanta tus brazos y da la vuelta ¡Inténtalo! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Sí! Mucha alegría traen, nos hacen sonreír Y si estamos juntos, todo es más feliz Niños, ¡hora de dormir! ¡Qué lindo es estar juntos, juntos, juntos! Sus risas divertidas, nos encanta oír ¿Y tu pijama, Juan? Jugamos todo el día, es hora de ir a dormir Y si estamos juntos, todo es más feliz ¡Todos listos! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Adiós niños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Los amo! Atrapa la pelota hoy, Juan ¡Puen! ¡Ven a resbalarte conmigo! ¡Ya! ¡No! ¡No! Me he asustado, la escalera es alta No me puedo resbalar sin la escalera trepar Yo te puedo ayudar, a mí me encanta trepar De nuevo lo voy a intentar, si al suelo llego a parar Y treparemos juntos, juntos vamos a trepar Un paso a la vez, no te tienes que apurar Subiremos la escalera hasta llegar al final Es muy fácil, un, dos, tres, que ahora me voy a resbalar Estoy algo preocupada, el tubo es muy alto Tengo miedo a atrapar lo que pasa si al suelo caigo Hola pequeña araña, a ti te gusta atrapar Podríamos subir juntas, te gustaría cantar Y treparemos juntas, juntas vamos a trepar Un paso a la vez, no te tienes que apurar Subiremos el tubo hasta llegar al final Es muy fácil, un, dos, tres, hasta el cielo alcanzar El pasamanos se ve genial, pero miedo me da Pequeña araña dime, te sabes balancear Tal vez si vamos juntos lo podría lograr Quieres acompañarle al pasamanos trepar Nos balanceamos juntos de aquí para allá Una mano a la vez, no te tienes que apurar Por el pasamanos hasta llegar al final Es muy fácil, un, dos, tres, y lo pudimos lograr La red de tres años es muy grande, la más grande del lugar Tenemos que ser valientes y a la cima queremos llegar Nosotros podemos hacerlo, verás que fácil es Si juntos permanecemos no tenemos por qué temer Llegamos con las arañas, ellas nos van a ayudar Hacemos un buen equipo, solo mirarnos escalar Retamos, nos colgamos en la red de trepar Lichidicharaña nos va a acompañar Guau, eso se ve divertido, pero es hora de ir a casa ¡Sí! Es hora de ir a casa luego de jugar Muchos han divertido jugando de aquí para allá Hicieron amigas arañas y nos ayudaron a trepar Ahora es tiempo de ir a hacer, después vamos a regresar Adiós, it's, it's, it's araña, muchas gracias por ayudar Aquí perdamos el miedo y con nosotros prepar Como nos ayudaron, ahora nosotros también En su casa las dejamos de regresar otra vez ¡Gracias! ¡Chau chau araña! ¡Gracias por jugar por nosotros! ¡Gracias por jugar por nosotros! ¡Gracias! Tenemos ramas de acebo Fa la 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 es navidad Es momento de a tiempo Fa la 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 Juntos todos decoramos Fa la 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 es navidad Y felices entonamos Fa la 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 Jijiji Jijiji Oh 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 Jajaja Jijiji 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 Pa la 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 Muchos dulces colocamos Pa la 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 Y cantamos todos juntos Pa la 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 es navidad Y nuestras voces alzamos Pa la 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 Bebé, llama a Papá Noel ¿Papá Noel? ¡Mío! ¡Muchas luces tintineando! ¡Pala la 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 la! ¡Es Navidad! Decoramos y cantamos ¡Pala la 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 la! ¡La la 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 la! Nos tomamos de las manos ¡Pala la 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 la! ¡Alta Vidad! Y bien alto entonamos ¡Pala la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Oh! ¡Hay que enseñarlo! Todavía no Colguemos ramas de acebo ¡Pala la la la! ¡Es Navidad! ¡Es momento de adviento! ¡Pala la la la! ¡La la la la! Con atuendos navideños ¡Pala la 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 la! ¡La la la la! Nuestras voces uniremos ¡Pala la la la! ¡La la la la! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pala la 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 la! Jajajajaja ¡Jajaja! Jajajaja ¡Wow! ¡Guau! ¡Papi, papi, 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 papi! Ya entiendo qué es lo que quieres, Juan. ¿Están listos para jugar y ganar? ¡Sí! ¿Están listos para jugar y ganar? ¡Sí! Hay algodón de azúcar y tal vez una fortuna. ¿Están listos para jugar y ganar? ¡Sí! ¿Quieres probar tu puntería? ¡Genial! ¡Ganaste un premio! ¡Sí! En la feria hay tantas cosas para hacer. ¡Sí! En la feria hay tantas cosas para hacer. ¡Wiii! Volamos y giramos, volamos y giramos. En la feria hay tantas cosas para hacer. ¡Yupi! Busquemos un nuevo juego. ¡Miren eso! ¡Guau! En carros chocones podemos jugar. ¡Oh, sí! En carros chocones podemos jugar. ¡Oh, sí! Manejamos y chocamos. Manejamos y chocamos. Manejamos y chocamos en carros chocones podemos jugar. ¡Oh, sí! Por favor, intenten darle al pato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí voy! ¡Papá es el mejor! ¡Ja, ja, ja! Podemos cantar juntos en el tren. ¡Chu, chu! Podemos cantar juntos en el tren. ¡Chu, chu! Jugando en los vagones, jugando en los vagones, podemos cantar juntos en el tren. ¡Chu, chu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ganaste un premio! ¡Sí! En la feria la hemos pasado muy bien. ¡Sí, sí! En la feria la hemos pasado muy bien. ¡Sí, sí! Nos hemos divertido, saltado y reído. En la feria la hemos pasado muy bien. ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y un rico helado para terminar. ¡Genial! ¡Genial! Y un rico helado para terminar. ¡Genial! Mira, mami, una oveja negra ¿Me la compras, por favor? Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Una para el dueño y para doña Inés Otra para el niño que en el camino ves Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy ¡Oh, no, Nico! ¿Botaste las flores? No fui yo, mamá Esto parece una tarea para Detective Nico ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Una para el dueño y para doña Inés Otra para el niño que en el camino ves Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Una para el dueño y para doña Inés Otra para el niño que en el camino ves Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Oh, no, ¿qué pasó acá? No te preocupes, Sofí ¡Ajá! Hmm, tenemos una pista Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy Una para el dueño y para doña Inés Otra para el niño que en el camino ves Bebé, oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí, señor, sí, señor, tres sacos le doy ¡Oh! ¡Nipo, mira! Hmm ¡Oh! 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 ¡Guau! Juan, detente, mira lo que pasó ¡Oh! No te preocupes, Juan, yo lo arreglo ¡Oh! Aquí está ¡Guau! Tu oveja negra está como nueva Gracias, mami Vamos a jugar en la nieve ¡Sí! ¡Nieve, nieve, nieve! Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas botas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas botas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si te quieres resbalar grita uh-huh Si te quieres resbalar grita uh-huh A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uh-huh Si te quieres deslizar grita uh-huh Si te quieres deslizar grita uh-huh Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uh-huh Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres deslizar grita uh-huh Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás No Oh Oh Wow Pueden escuchar esto ¿Por qué no jugamos a ser bomberos? ¡Sí! Un bombero voy a ser, voy a ser, voy a ser A mis amigos ayudaré, un bombero voy a ser A mis amigos rescataré, rescataré, rescataré A mis amigos rescataré, olé, olé, olé Un bombero voy a ser, voy a ser, voy a ser A mis amigos ayudaré, un bombero voy a ser Al gatito salvaré, salvaré, salvaré Día y noche trabajaré, un bombero voy a hacer Un bombero voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer A mis amigos ayudaré, un bombero voy a hacer A muchas personas ayudaré, eso haré, eso haré Cargando vuestra fuerza tendré, olé, olé, olé Un bombero voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer A mis amigos ayudaré, un bombero voy a hacer A Bingo vamos a ayudar, ayudar, ayudar A Bingo vamos a ayudar, olé, olé, olé ¡Oh, Bingo está atascado! ¡Ayudémoslo! 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 Te venimos a rescatar, rescatar, rescatar La alarma nueva de verdad, olé, olé, olé Ser bombero es lo mejor, lo mejor, lo mejor Calientes y fuertes ellos son, olé, olé, oló ¡Ah! ¡Mi brazo! Está bien, no te asustes, no te asustes, no te asustes No te asustes, ya viene el doctor, no te preocupes La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Sí! ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! Mientras vamos por el camino El camino, el camino Un amigo se siente enfermito ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Mira! ¡Ayudemos a Bingo! ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor No te preocupes ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Ayuda! ¡Sí, mucho mejor! ¡Gracias, doctora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Auch! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! Está bien, no te asustes No te asustes, no te asustes Ya viene el doctor No te preocupes ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Ah! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Juan, anda, trae a papá! La ambulancia viene al rescate Al rescate, al rescate Rápido viene a curarte ¡Wi-oh, wi-oh, wi-oh, wi-oh! ¡Mamá está herida! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto ayudará, doctora! ¡Ajá! ¡Gracias por ayudarme, doctora Sofie Y conductor de ambulancia, Juan ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Quiero esa! Las ruedas de la ambulancia girando van Girando van, girando van Las ruedas de la ambulancia girando van ¡Wii, ui, ui, ui! ¡Oh! ¡Ah! ¡Con permiso! ¡Estoy pasando! ¡Ten cuidado! ¡No, papi! ¡Déjame! Las ruedas de la ambulancia hacen zig-zag-zum Zig-zag-zum, zig-zag-zum Las ruedas de la ambulancia hacen zig-zag-zum Por toda la ciudad El conductor en la ambulancia presta atención Atención, atención La ambulancia para, para ayudar Alguien se accidentó ¡Te estás a salvo ahora! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah Está a salvo, está a salvo la gente en la ambulancia Está a salvo en el hospital ¡Llegamos! ¡Gracias Juan! ¡Hora de dormir Juan! ¡A lavarse los dientes! ¡No, no, no! Lava, lava, lava tus dientes Lava, lava, lava tus dientes Lava, lava, lava tus dientes Lávalos mi amorcito De arriba abajo, sis, sis, sis Y al escotado, sis, sis, sis De arriba abajo, sis, sis, sis Sonríe mierda El baño está listo, Juan ¿Juan? ¿Dónde estás, Juan? Bebé Juan Bebé Juan Te escondes de mamá Bebé Juan Te escondes de mamá Bebé Juan Te escondes de mamá Te hallaré mi amorcito ¡Burbuchitas en el baño! ¡Burbuchitas en el baño! ¡Burbuchitas! ¡Burbuchitas! ¡Burbuchitas en el baño! ¡Rientalas, mi amorcito! ¡Libro, mami! Está bien Juan, pero primero ponte pijama No, no, no Estoy listo para dormir Estoy listo para dormir Estoy listo para dormir Dentro de mi pijama A la cama a dormir A la cama a dormir A la cama a dormir Duerme mi hermanito Ahora que estás con tu pijama Juan Es hora de ir a la cama Veamos el libro No, no, no Toma tu mantita y a dormir Toma tu mantita y a dormir Toma tu mantita y a dormir Descansa mi amor Tito a dormir En tu cuna A dormir En tu cuna A dormir En tu cuna Con tu libro favorito Ajá Y vivieron felices por siempre Fin Buenas noches No te vayas mamí Buenas noches mi bebito Buenas noches mi bebito Buenas noches mi bebito Te amo hasta el infinito Cierra ahora tus ojitos Para tener sueños bonitos Cierra ahora tus ojitos A dormir mi bebito A dormir mi bebito Cuatro. Cinco cañas de pescar. Déjame ayudar. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un pecesito atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo voy a soltar después. Porque es que lo soltaste. Quiero que nadie se haga grande. Crecer y ser fuerte es el deseo de cada pez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un cangrejo atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo voy a soltar después. ¿Por qué hiciste eso, Nico? Porque quiere regresar y nadar junto al pez. Que regresamos también. No lo sé, Nico. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un caracol atrapé. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo voy a soltar. Después ¿A dónde fue el caracol? Hasta el fondo llegó A encontrarse con el pez Y el cangrejo también ¡Yo, yo, yo! ¡Ok! Un, dos, tres, cuatro, cinco Algo vivo atraparé Seis, siete, ocho, nueve, diez Las algas regresaré Quiero atrapar un pez Eso es lo que quiero hacer No dejes de intentar Pronto lo vas a lograr Un, dos, tres, cuatro, cinco Quiero atrapar un pez Seis, siete, ocho, nueve, diez Luego no regresaré Porque es que lo soltaste Quiero que nada Y se haga grande Crecer y ser fuerte Es el deseo de cada pez Juan, es hora de ir al doctor Doctor Dino Doctor Dino Vamos juntos a ver al Doctor Dino Hay que revisarlo en el Dino Hospital Seguro que va a estar muy bien Con doctor Dino Hola, Juan Señor Dino está aquí para ver al doctor Oh, ya veo Soy doctor Dino Soy doctor Dino Tengo a ayudar Para ver si estás bien Te debo revisar Miremos por aquí Y luego por allá Para ver si estás bien Te debo revisar Está bien fuerte Está bien fuerte y alto Y se le ve muy bien Revisando puedes ver Que este es sano Bebé Juan Bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Juan está bien alto Está comiendo bien Revisando puedo ver Que estás bien Tus ojos Tus ojos Tu pecho Para ver si estás bien Te debo revisar Tus ojos ven perfecto Tu corazón va bien Solo hay que revisar Muy bien te ves Bebé Juan Bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Escucha tus latidos Se oye todo bien Solo hay que revisar Valiente eres Toma unas gotitas Toma unas gotitas Toma unas gotitas Esto lo hará más fuerte Frente a las bacterias No te enfermarás Y muy fuerte estarás Tu salud mejorará Las gotitas tomarás Bebé Juan Bebé Juan Y muy fuerte estarás Bebé Juan Toma unas gotitas Y unas pegatinas Muy fuerte y sano Tú estarás sin bacterias Has crecido mucho ¡Felicitaciones! ¡Dinopaleta también!